Personas que están vinculadas a proyectos singulares, desarrollos singulares, agentes singulares. Para saber de qué hablarles. O amo el comunitario, o amo el comunitario. Un poquito cada uno. Pónganse aquí, quiero saber quiénes están involucrados en proyectos singulares. Señores, quiero que les den un aplauso a todos los personas que están aquí. ¡Bravo! Esas personas que están vinculadas, las personas que están vinculadas, no tienen horario. Yo no soy esto trabajado. Yo empecé en Miami Beach, en marzo, recuadrando 8 millones de soles. Y recuadré 12 millones 600 mil soles en 2 meses y 16 días. ¿Sí o no, Mati? ¿Sí o no? Yo estuve ido... 12 millones 600 mil en 2 meses y 16 días. ¿Con cuánto? Y con la mesa de hidrául. Son 10 personas que me acompañan. De ahí, nuestro cambio. El 22 de junio nos enteró la resolución de administración urbana. Y para que ustedes que están de pie, no se puede vender un metro cuadrado si no entienden la resolución de administración urbana aprobada. Es delito. Y te lo estoy detiendo hoy, para que luego, cuando te denuncias con la estafa, no me digan nada porque ya te lo enseñé. No, doctor, pero yo lo vendo. El 96% de los proyectos de desarrollo inmobiliario en el Perú son informales. El 96%. El 96% de los proyectos de desarrollo inmobiliario se venden sin resolución de administración urbana. Y te felicito y te aplaudo si es que luego cumples con sacar la resolución de administración urbana. El problema es que no cumples. Y le dejas un problema al nuevo propietario. Y el nuevo propietario después no cree en los que están pagados. O miento. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Por culpa de los que venden sin administración urbana. Aprobada. No vale presentar el expediente. Eso no vale. Administración urbana en trámite. Eso no vale. Preséntame tu resolución de administración urbana aprobada. Pues Miami es peruano. Muchas veces me dijeron para vender. ¡No! Hasta no tener la resolución de administración urbana aprobada. El día que tuve la resolución de administración urbana aprobada vendimos el primer lote. ¿Sí o no, Garib? ¿Sí o no, Garib? Cuando tuvimos la resolución de administración urbana recién vendimos el primer lote. El 27 de junio vendí el primer lote. 27 de junio. ¿Qué sigue? ¿27 de? No escucho. 27 de junio. ¿Qué sigue? ¿27 de? Julio. Todos. ¿27 de? Julio. ¿27 de? Julio. ¿Qué sigue? 27 de? Agosto. ¿Qué sigue? Agosto. Segundo mes, 27 de agosto. Tercer mes, 27 de? Septiembre. Septiembre. Empecé el 27 de junio. 27 de julio, 27 de agosto, 27 de septiembre. Trescientos lotes vendidos en tres meses. Tengo el récord de venta en Sudamérica. Yo pensé que tenía el récord de venta en Perú. Récord nacional de ventas. Pues mi último hall, la ingeniera Pilar Tello, no plus ultra en ingeniería medioambiental. Primer puesto de su promoción en la Universidad Nacional de Ingeniería. Primer puesto de su maestría en la Universidad Nacional de México. Primer puesto en su doctorado en ingeniera en desarrollo medioambiental de Miami Beach, peruano. Ella hace proyectos en toda Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Y me dice, Perona, tú tienes el récord en Sudamérica. Solo te gana Silvio Berlusconi cuando construyó Milano en Italia. Un aplauso para los señores que están de pie. Muchísimas gracias.